Música Mi nombre es Farisio Burlamaki, soy productor de música electrónica en Project Media. Llevo ya un año con ellos. Cuando empiezo a producir un track, siempre empiezo por la base armónica para así poder después la base melódica implementarla a la base armónica. Música Todo empezó un día que empecé a escuchar un montón de Día Milo Cuárez. Empecé a darle una estructura un poco más hausera, tratando de hacer ese balance entre house y funk. Música Hace poco tuve la oportunidad de hacer que la gente baile con un track que salió de mi cabeza. Y es una sensación, la verdad, única. No hay nada igual en el mundo. Tengo unos 3, 4 tracks por venir. Uno se llama New Beginning, otro se llama Make It Work. Lo saco con Giancarlo Carbone. Este track se llama Falling Love. Espero que a todos les guste. Y es para ustedes, para nada más. Música 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 Música